Este es un 2013 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.